hola cómo están amigos bueno vamos a arrancar con este vídeo tutorial del trabajo final de la primera etapa sería la primera etapa de los principiantes bueno acá lo que hicimos fue poner la foto de un bosque agregarle un duende una niña con unas alas y aplicar las máscaras y varias técnicas que hemos aprendido a lo largo de todos estos vídeos bueno así que así el resultado final de cómo queda la foto y espero que ustedes lo puedan lograr y que les salga igual que a mí o mejor así bueno vamos a arrancar bueno vamos a arrancar con este trabajo práctico final de la primera etapa bueno primero lo que vamos a hacer es en la capa 0 en el bosque o cambio el nombre más doble clic sobre la capa y le vamos a poner bien sobre la capa de bosque lo que vamos a hacer es aplicarle un filtro porque yo lo que quiero hacer es que el castillo se vea más un poquito más desenfocado que el resto entonces vamos a poner filtro galería desenfocar desenfoque de campo vamos a ubicar este círculo donde está el castillo y vamos a ponerle 5 puntos y alrededor le vamos a poner todos pines sin sin ningún pixel con cero píxeles ponemos cero píxeles acá ponemos otro acá ponemos otro así y acá ponemos otro bien le damos ok y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a la capa del duende acá tenemos la capa 0 siempre nos fijemos que no tenga el candadito ahora vamos a ir con la herramienta varita mágica como habíamos dicho siempre que hay fondo blanco fondo de algún color uniforme seleccionamos directamente con la varita apretamos suprimir y podemos ver que se nos borró todo el fondo apretamos control de vamos a la herramienta de selección rectangular seleccionamos todo ponemos control c nos ubicamos en el bosque y ponemos control b ahí vemos que se nos copió el duende bueno ahora lo que vamos a hacer es sacarle ese pequeño halo que tiene el borde ves que se ve como un halo un poquito blanco le vamos a sacar eso entonces sobre la capa 1 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner duende así sabemos que es la capa del duende vamos a ir a imagen a capa a los y quitar a lo blanco bien mejor ahora apretar control t y lo vamos a ubicar en esta zona vamos a ubicar ahí perfecto le damos ok y ahora sobre la capa el duende apretamos control y sacamos una capa de ajuste ponemos niveles y lo vamos a oscurecer un poco ya que el fondo está más oscuro que el duende lo oscurece un poquito ahora sobre la capa sobre la máscara de acá de niveles apretamos control y clic y vemos que está seleccionado de nuevo si vamos a brillo y contraste y le bajamos un poco el brillo y le colocamos un poquito de contraste bien bueno ahí tenemos al duende ahora lo que vamos a hacer es ir a la capa de la niña vamos a apretar igual como dijimos antes la varita mágica siempre nos fijamos en usted el canadito así lo podemos eliminar el fondo pero acá vamos a ver que como tiene partes blancas aquel vestido no queda muy bien seleccionado por lo tanto lo que vamos a hacer es ir a la herramienta de lazo poligonal y lo vamos a terminar de seleccionar bien acá yo tengo seleccionado el fondo no la niña por lo tanto los métodos van a ser al revés que como lo venimos haciendo yo si tengo la niña seleccionada solamente lo que tengo que hacer es sumarle a esta selección pero como acá tengo seleccionado el fondo lo que tengo que hacer es restarle porque es como que se pasó acá entonces lo que tengo que hacer restarle entonces lo que tengo que hacer aprieta el alt y luego el resto en caso de que haya que restarle sino si hay que sumarle le apretamos la tecla shift voy a que el resto trabajo un poquito así bien y acá lo que vamos a hacer es lo mismo aprieto el alt y le sigo restando bien bueno acá veo que está bien en la zona de los pies y acá entre medio siempre hay que tener cuidado de esto ve porque si no te queda en blanco entonces lo que vamos a hacer acá es sumarle porque le falta y recorremos que es al revés vea acá yo acá hice doble clic y me hizo esto y se me desapareció todo entonces lo que hago es apretar el escape y vuelve como como yo quería en caso de que no llegue a volver aprieta control z y vuelve bueno ahora me alejo con el at y la ruedita y lo que hago es apretar la tecla suprimir bien ahora apretó control de para de seleccionar yo ahora lo que quiero hacer es pegarle estas alas pero no me van a entrar acá entonces lo que tengo que hacer es agrandar lima por lo tanto vamos a ir a imagen a capa no pero imagen tamaño de lienzo vamos a poner relativo para que nos sume directamente desde cero vamos a ponerle 5 de ancho y 5 de ancho le damos ok bien ahí tenemos la imagen más grande vamos a ir a las alas vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner la varita mágica y apretamos fíjense que acá hay una línea que va a quedar esta línea ahora entonces lo vamos a hacer apretamos suprimir si yo me acerco veo que está la línea entonces lo que tengo que hacer es seleccionarla y borrarla pongo la selección rectangular la selecciono y la borro ahí veo que no está entonces apretó control de ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo el ala con la herramienta de selección rectangular pongo control c y voy a la línea y pongo control v bien ahora con la herramienta de mover la muevo un poco y veo que la capa 1 me queda encima de la capa 0 por eso está el ala encima de la nene entonces ahora lo que voy a hacer lo pongo por debajo y veo que queda detrás de la chica ahora lo que vamos a hacer es achicar un poco el ala vamos a apretar control t y con el shift nos paramos el nombre de la punta y lo vamos achicando de esta madre no se, yo creo que la la queda por ahí y me lo acerco un poco bien, la vamos a dejar ahí vamos a dar ok y lo que vamos a hacer es seleccionar todo vamos a seleccionar con la herramienta de selección rectangular y como tengo dos capas lo que voy a hacer es poner edición copiar combinado ya que si aprieto control c me va a copiar solamente la ala porque es lo que tengo seleccion ahora voy a bosque pongo control v y acá tenemos la capa de la niña lo que vamos a hacer es cambiar el nombre y vamos a poner niña bien, ya tenemos la capa de la niña ahora yo la niña lo que voy a hacer es quitarle los halos blancos lo que vamos a hacer es poner en la capa vamos a poner capa, halos, quitar halos blancos ahí vemos que le quita un poco bueno ahora lo que vamos a hacer es ubicar a la niña vamos a poner control t achicamos de los nodos de la punta y la ubicamos en esta zona vamos a ubicar, vamos a poner un poquito más allá vamos a colocar ahí y le damos ok bien yo ahora veo que la niña está tiene el ala acá ve que si yo la apago acá está el ala del colibri y el hongo yo quiero que ahora el hongo este quede por encima del ala y el ala del colibri también quede por encima entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos dos vamos a apagar a la niña apagamos el ójito y nos vamos a acercar al colibri entonces vamos a seleccionar el ala le vamos a poner desde acá vamos a seleccionar el ala ve vamos girando así bajamos hasta ahí y le damos doble clic bien ahí selecciona el ala lo que voy a hacer es encenderla un segundo para seleccionar y aplicar la máscara y le vamos a poner un redondeado de 6 puntos bien ahora lo que hago es guardar esta selección vamos a poner selección guardar selección vamos a poner ala colibri el nuevo canal bien le doy ok ahora lo de selección bajo abajo y me voy al hongo me acerco apago la niña de nuevo y le selecciono el hongo bien selecciono el hongo ahora lo prendo y veo que que la zona que yo quiero tapar está seleccionada entonces me vamos a alejar vamos a poner seleccionar y aplicar máscara yo acá la enciendo para poder poner seleccionar y aplicar máscara ya que si la tengo apagada no tengo nada seleccionado entonces es como es como si no hubiera nada en realidad entonces la tengo que encender para para poder poner eso entonces pongo seleccionar y aplicar máscara y le pongo un redondeado también de 5 puntos o de 4 bien ahora lo que hago es guardar la selección también vamos a poner guardar y vamos a poner hongo 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 bien el nuevo canal bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a la de selección al hongo y le aplico una máscara porque hago esto porque si mirá yo aprieto yo dejo seleccionado ya aprieto seleccionar máscara me va me va me apaga toda la niña entonces no quiero que haga eso entonces aprieto control z deselecciono el hongo le pongo crear máscara y ahora cargo las dos selecciones pongo cargar selección pongo la la colibri pongo selección nueva pongo ok ahí veo que se me seleccionó el ala y ahora quiero agregarle el hongo entonces lo que hago es ir a selección pongo cargar selección y pongo el hongo pero le pongo añadir a selección yo ya tengo el ala seleccionada entonces le tengo que añadir esa selección y le damos ok entonces ahí tengo los dos selecciones y estando sobre la máscara de la niña lo que vamos a hacer es tirar un bote de pintura negro para ocultar esa parte aprieto el bote de pintura negro y veo que me quedo la niña por encima por detrás del ala del colibri y del hongo entonces ahora aprieto control z y veo que quedo por el otro pero no me gusta eh yo acá observo la imagen y la niña me queda como muy muy blanca digamos a comparación de de todo el fondo entonces lo que voy a hacer es oscurecerlo un poco para acomodarle las luces por lo tanto lo que vamos a hacer es seleccionar vamos a apretar control sobre la capa de la niña y vamos a ponerle niveles y le vamos a bajar un poco yo cuando le bajo los niveles lo que puedo ver es que en el ala se me marca también se me pone más oscuro ves y acá en el hongo esta zona también se me pone más oscuro por qué pasa eso porque si yo veo que la más yo aprieto sobre la máscara control v veo que está todo seleccionado hay dos opciones para que no suceda esto uno es seleccionar el ala y y tirarle un bote de pintura negro o hacer el ala del colibri para que la máscara no me tome esa parte o deseleccionar esta parte lo que vamos a hacer después es cargar de nuevo la selección y le vamos a ir pintando negro así se pone el color original que tiene el colibri y el hongo entonces por ahora vamos a hacer esto vamos a bueno ahí le colocamos niveles ahora vamos a colocarle el le vamos a bajar un poco de brillo y le vamos a poner un poco de contraste vamos a prestar control sobre esta máscara y vamos a ponerle brillo y contraste y le vamos a bajar un poco el brillo no tanto y le vamos a subir un poco el contraste bien bueno y ahora lo que vamos a hacer es poner seleccionar de nuevo y le vamos a poner un una consulta de colores entonces le pongo una consulta de colores y voy a elegir una que a mi me guste después ustedes pueden elegir la que ustedes quieran y voy a ponerle y voy a ponerle lo voy a dejar eso la Fuji real a 500 D Bueno, me gusta eso Bien, ahora lo que vamos a acomodarle Es el tema del ala Y el tema del honguito Entonces lo que vamos a hacer es Volver a cargar la selección Vamos a selección, cargar Vamos a poner El ala del colibri Ahí tenemos ala Y vamos a poner Cargar selección de nuevo Vamos a poner hongo Y añadir a selección Bien Ahí tenemos los dos seleccionados Entonces lo primero que vamos a hacer Nos vamos a parar sobre la capa de niveles Y ahí vemos que lo que está pintado de blanco Es lo que le aplicó Es lo que aplicó niveles O sea, solamente lo que está pintado de blanco Que son ala y la nena Yo ahora quiero Lo que quiero hacer es que no me pinte No me ponga niveles Tanto al ala como al hongo Entonces lo que voy a hacer es pintarlo de negro Para que no me lo tome Entonces pinto de negro los dos Yo apretando en uno ya me pinta los dos Bien Ahora me ubico sobre brillo y contraste Y si Acá veo el brillo y contraste También hizo lo mismo Lo que está pintado de blanco Es todo lo que aplica el brillo y contraste O sea, a la nena y a las alas Entonces vamos a hacer el mismo método Pintamos de negro Lo que no queremos que se aplique eso Y ahora nos ubicamos Sobre consulta de colores Y hacemos aceptar lo mismo Y pintamos Si tenemos control de Vemos que ahí el ala tiene El color original ¿Ves? Bueno, ahí nos aleja Y acá vemos que tenemos la nena Con las alas y todo Y podemos ver que quedó por detrás del ala del colibri Y por detrás del hombre Y acá tenemos el duende Yo ahora para acomodar definitivamente todos los colores Generalmente lo que hago es abrir Una consulta de colores en general Para aplicarle a toda la foto Así queda más buena Mira, vamos a ir Yo acá sin seleccionar nada Lo que hago es apretar consulta de colores Y esta consulta de colores Lo que va a hacer Es No, lo que vamos a hacer es Vamos a hacer Vamos a crear un grupo Creo un grupo acá nuevo Y vamos a seleccionar El duende Los niveles Todo esto Y lo vamos a poner en el grupo Vamos a poner duende Niveles Así vamos a ir seleccionando todo Con el control Apretando el control Y apretando encima de la capa Y ahora una vez que tengo todo seleccionado Apreto y arrastro hacia el grupo ¿Ves? Vea que está la manito cerrada Y lo abro Bien Ahora todo eso está dentro del grupo ¿Qué vamos a poner? Le vamos a cambiar el nombre del grupo Le vamos a poner Duende y Hada Vamos a ponerla Yo ahora si selecciono el grupo Puedo ver esto Y si apago el ojito Veo que no están Bien A ver si ¿Ves? Bien Ahora lo que voy a hacer Es abrir Una consulta de colores Y vamos a aplicarle A todo Vamos a elegir una Que nos guste Yo voy a elegir una Que me guste a mi Y ustedes en su casa Van a elegir La que ustedes quieran Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Yo acá tengo más filtros Descargados La cual lo vamos a ver En el siguiente curso De avanzado Por ejemplo Yo descargué mucho más filtros Entonces lo que puedo hacer Es ir eligiendo Mucho más ¿Ves? A mí me gusta esta Particularmente Y lo que vamos a hacer Es También podemos ir poniéndole Modo de fusión ¿Ves? Para ir probando A ver si hay alguno Que nos guste más ¿Ves? Vamos a poner por ejemplo Este Y le bajo un poco La opacidad También Si puede hacer eso Me gusta Me gusta este Así Con luminosidad ¿Ves? Entonces ponemos ese Le vamos a dar un poco menos ¿Ves? Mira Y le vamos a poner También Le vamos a poner Un mapa de degradado Le vamos a seleccionar Y le vamos a poner Este Bien Y le vamos a bajar Nivel Se lo vamos a poner En 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 16 Y vamos a ver Esto es cuestión De ir probando Cada uno Puede ir haciendo Esto Y le puede poner Todas las cosas Que quiera Con tal De que la foto Quede mejor Me gusta este Que te he puesto Sobre exposición Lineal ¿Ves? Vemos que le da Como un Otro tono Ahí Y lo que voy a hacer También Es Ponerle otra Consulta de colores Más Ese me gusta Y le vamos a poner Lo vamos a poner En 28% Bien Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es crear Otro grupo Más Y vamos a ponerle Luego cambié el nombre A filtros Filtros Bien Y ahora vamos a seleccionar Todos estos filtros Ponemos control Y vamos apretando En cada uno Y lo arrastramos Al grupo de filtros Bien Entonces ahí vemos Todo Entonces ahora podemos ver El resultado final ¿Ves? Si yo apago todo Veo como estaba Ante la foto Y si prendo todo Veo como queda ahora Con todos los filtros Puestos Así que bueno Este es el resultado Final